Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una de las integrantes de la 7Kami de AK48. Se trata de Watanabe Mayu. Si tú eres fan de AK48, de seguro sabes de quién estoy hablando. Y si tú conoces a Watanabe Mayu o eres fan de Watanabe Mayu, pues tal vez te enteraste que ella ha anunciado su jubilación. Esto es algo de lo que vamos a hablar en este video, así que te invito a que te quedes y que disfrutes de esta información que te traigo desde los titulares de noticias en Japón. Yo soy Erickun y comenzamos. Yo hace algunas semanas aquí en mi canal de YouTube traté el tema de que Watanabe Mayu pues estaba pasando por problemas malos de salud y psicológicos. A lo cual muchas personas me llamaron mentiroso que solo desinformaba aquí en mi canal que Watanabe Mayu solo estaba tomando un breve descanso y cosas así. Pero bueno, ahora ya el tiempo me ha dado la razón. Ya saben, creo que este fue uno de los pocos canales o quizás el único canal en español que habló sobre eso o que habla sobre idols. No sé, no sé si hay más canales por ahí. Pero bueno, el chiste es de que yo les avisé de esto en unos videos anteriores y ahora pues es un hecho. Watanabe Mayu se ha jubilado. Esto es algo que en Japón están titulando como Dengeki Inta. Así le llaman esta palabra, Dengeki Inta, que si tú lo pones en un traductor vas a ver que dice descarga eléctrica. Pero en realidad esta es una palabra que ellos utilizan como para referirse a algo que sucede súbitamente, algo que no te esperabas. Eso es a lo que se refieren con Dengeki Inta. Pero también lo utilizan como que fue ya el anuncio de su jubilación. Y bueno, yo estuve investigando acerca de esta jubilación de Watanabe Mayu, del por qué se llevó a cabo. O sea, ya sabíamos que tenía problemas. Habían rumores de que decían que ella estaba embarazada, pero no, no es así. Tal vez es por otro tema. Y es lo que a mí me motivó a investigar más cuando supe que ella ya se jubilaba, se retiraba. Y bueno, esto de la jubilación es tan en serio que incluso su página oficial pues ya fue cerrada. El club de fans pues desde septiembre fue cerrado, fue suspendido. Y ahora creo que a partir de ayer fue cuando suspendieron su cuenta de Twitter. O sea que ya no se le puede seguir. Sin embargo, pues ella alcanzó a dejar un comentario donde nos dice a todos que ya ha decidido dejar el tema de la farándula. Que ha dejado sus proyectos con OGTV. Y que pues agradece a todas las personas que la han estado apoyando tanto en su faceta como idol. Como en su faceta como actriz. Sin embargo, pues hay más cosas detrás de todo esto. Detrás de la jubilación de Wataname Mayu. Y es algo que a mí me motivó a investigar. Así que me metí a varios foros japoneses y también a páginas de noticias. Que por lo general este tipo de cosas de farándula las suelen postear en Yahoo Japan. Que no sabía que todavía existiera en Yahoo Japan. Pero bueno, ahí está. Y ahí encontré una información que pues ahorita les voy a leer un poco. Vamos a ver. Bueno, está algo largo el texto. Pero se los voy a leer. Para que ustedes se den una idea de los motivos. De por qué fue esto de la jubilación. Veamos, dice algo así como. La actriz Wataname Mayu de K48. Apodada Mayuyu. Y protagonista de la novela de televisión de la serie NHK en el año pasado, Natsuzora. Firmó un contrato con la oficina de producción Oji el 31 de mayo. El día primero se reveló al mundo entero que ella se retiraba del entretenimiento. Y aquí abrimos comillas. Es algo que ella mencionó. Es algo que ella dijo. Y aquí dice. Es difícil seguir actuando como artista por razones de salud. Dijo Wataname Mayu. Y bueno, aquí también dicen algo acerca de un escándalo. Que no tengo muy claro qué es. Pero bueno, dice. No tiene nada que ver con el escándalo. En KB48, Wataname, quien ha recorrido el camino de una ídol hasta el final. Y se esperaba que en el futuro fuera una gran actriz. Ha anunciado su retiro repentinamente. Según las personas interesadas debido a su personalidad seria. Había estado en un desequilibrio mental y físico durante varios años. Alrededor del 2010, cuando IKB48 se rompió por las graduaciones. Los días de semana, las presentaciones teatrales, las apariciones en programas de música. La promoción de nuevas canciones y el horario. Fueron cosas que minuto a minuto la fueron desgastando. Los sábados y domingos estaba muy ocupada con eventos de apretón de manos. Interactuando con los fanáticos casi todo el día. Aunque ella estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para llevar esa pasión hacia los fans. Pues también llegó un punto en el que se cansó. Dice. La profesional fue sobresaliente. También aquí hay un dato de cuando ella dio una entrevista a una entrevista de deportes. Y pues cito lo que ella dijo. Siempre estoy consciente de que la gente me está mirando. Incluso cuando estoy esperando programas de televisión o cuando estoy en movimiento. Por lo tanto no quiero estar alerta por un segundo. O sea, que quiere ella descansar. Y volvamos a lo que ella dice. La imagen ideal de una idol es que siempre me quieren con una sonrisa. O sea, ella es lo que está citando. Y bueno, eso es lo que ella mencionó para esta revista. O sea, que ella se sentía agobiada. Que todo el tiempo tenía que estar sonriendo. Y que no podía descansar porque todo el mundo la observaba. Es lo que está diciendo aquí. Voy a continuar. Y dice. Después de graduarme de que viví en diciembre del 2017 me convertí en actriz. Aunque podría dedicar tiempo libre ya que estaba ocupada como una idol. Las personas involucradas dijeron que tenía síntomas similares al síndrome de agotamiento. Cuando ella cerró el club de fans o su foro de club de fans en septiembre pasado. Ella dijo las siguientes palabras. Que sería. También estoy preocupado por la brecha entre la imagen de una idol que los fanáticos quieren. Y la imagen que quieren de una actriz ideal. Y bueno, aquí también dice. Wataname Mayu que había estado inactiva desde el arranque de Natsusora en agosto del año pasado. Renovó en Twitter por primera vez después de cinco meses el día del año nuevo. Y sin embargo puso. Decidí dejar el negocio del entretenimiento. Gracias a todos los que han estado involucrados en el proyecto hasta ahora. Y a todos los que me apoyaron. En el mensaje parecía que ella se había liberado. Que ya esto de dejar la actuación la iba a hacer sentir mejor. Ya sea de salud, tanto física como mentalmente. Es lo que nos están diciendo aquí en este artículo. Bueno, continuando con la información de esta página de Yahoo Japan. Que está hablando acerca de la jubilación de Wataname Mayu. Pues aquí dice que desde febrero en el programa de UTECH pues ella lo canceló. O sea, como que ya no se llevó a cabo porque Wataname Mayu canceló su participación. Y pues dijo que la razón era porque tenía muy malas condiciones físicas. Pero que daba la impresión a los medios de que ella estaba digamos que en ese estado desanimado. O de mala salud física desde meses anteriores. Es por eso que la empresa donde ella trabajaba pues le dijo que tomara un tiempo para que se recuperara, se refrescara, se llenara de energía, etc. Pero que ella pues propuso el retirarse del medio del espectáculo. Incluso antes de terminar la novela o el drama de Natsuzora. Que fue en septiembre pasado cuando terminó. Y bueno, pues también aquí nos están diciendo que la aparición de Wataname Mayu fue recibida como que ella pues estaba lastimada. O sea, como que su vida profesional había sido lastimada, había sido quebrada y ella no se encontraba bien. Y bueno, dicen aquí que el club de fans pues cerró. Y pues a pesar de que el club de fans, para que ustedes lo entiendan. Es como que la parte más importante o lo único que les queda a las chicas que fueron idols. Es como esa unión con los fans o la unión con la gente que las llevó hasta donde están ahora. Es por eso que todas las idols, aunque se gradúan, pues siguen manteniendo sus páginas de club de fans. Cosa que con Wataname Mayu ya no sucedió así. Porque ella dejó de publicar contenido y pues ya no tenía como que ganas o intenciones de seguir manteniéndolo. Es por eso que lo cerró. Y bueno, aquí también nos dicen. Después de Sol en la oficina parecía que estaban hablando constantemente de renovar. O sea, de que ella siguiera actuando. Dice como proponer unas largas vacaciones para refrescarse, dijo un funcionario de la estación de televisión. Sin embargo, Wataname informó a la oficina que ella había recibido un certificado médico donde le indicaban que ella tenía una enfermedad mental. No mencionan que enfermedad mental puede ser depresión o trastorno depresivo, ansiedad, etc. Lo que pueda ser, pero o sea, yo aquí lo estoy suponiendo. Pero ella aquí, bueno, al menos aquí en la noticia, en este artículo, lo citan textualmente de Wataname Mayu. Recibió un certificado médico de que tengo una enfermedad mental. Mostró una clara intención de que ya no podía continuar realizando actividades. Como resultado, ella abandonó la oficina y ha decidido jubilarse. También aquí dice, sin embargo, a pesar de que hay un contrato con la oficina hasta junio, ella se retiró un mes antes de lo previsto. La razón principal es que el contrato comercial restante expiró a finales de mayo, pero se dijo que la luchadora profesional Hana Kimura, quien falleció el 23 de mayo, se sorprendió por el problema de que ella había sido calumniada en la red. O sea, que Wataname Mayu había sido calumniada, algo así es lo que entiendo. Y dice, hizo un llamado a las personas para que ella ya no fuera golpeada. O sea, que ella quería vivir tranquila, en silencio. Y ya para finalizar, pues aquí menciona también que Wataname Mayu fue una chica profesional que siempre puso por enfrente de ella o delante de ella las reglas de no tener pareja, de no tener novios o relaciones amorosas. Y dice también aquí textualmente, parece que Wataname Mayu de repente se retiró porque ha acumulado como que muchas cosas durante el paso del tiempo o de los años. Y con esto termina el artículo de Yahoo Japan. Y bueno, pues, ¿qué les puedo mencionar yo, amigos? Leyendo todo este artículo, todas estas noticias, pues al parecer Wataname Mayu sí estaba muy mal. Ya desde 2010 vino arrastrando todo este estrés, toda esta presión, hasta que ya no pudo más. Y pues, como menciona en el artículo, ella pues tiene un trastorno mental, no se sabe cuál es. Yo imagino que ha de ser algo pues de depresión, algo de que ya no sabe qué hacer con su vida o que se yo, que ya está cansada. Tal vez, como dicen, un trastorno de agotamiento. Ya que, por lo que podemos resumir o sacar conclusiones de este artículo, es que Wataname Mayu siempre se sintió presionada. Siempre estaba presionada por sonreír, por verse bien, porque sabía que todo el tiempo la estaban observando. Y eso fue una gran presión para ella. También aquí mencionan que Wataname Mayu pues siempre fue una chica muy reservada, una chica muy callada, que no se juntaba mucho con las otras chicas. De hecho, si ustedes tienen en Instagram a las otras chicas de AKB48 que fueron compañeras de Wataname Mayu, se darán cuenta que muchas están actualmente comentando anécdotas que tuvieron con ella. Y la mayoría dicen que aunque no platicaron mucho con Wataname Mayu, pues que se alegran de las poquitas experiencias que tuvieron con ella. O de las pocas veces que Wataname Mayu habló con ellas. Pues en realidad Wataname Mayu era una chica muy, muy callada. Y bueno amigos, pues esa es la razón de la jubilación de Wataname Mayu durante el 2010. Hasta la fecha vino arrastrando mucha presión, mucho estrés, se cansó. No se sabe muy bien esos problemas de salud, si son físicos o mentales. Bueno, ya sabe que son mentales, pero no se sabe bien cuál es el padecimiento médico que ella tiene. Pero en fin, se dice que todo esto le ha pasado factura, que ella pues ya no se sentía feliz, que lo único que quería era ser como que una chica normal. Una chica que pudiera respirar, que pudiera estar sola, que no se sintiera agobiada por los fans. Y bueno amigos, pues ya para terminar, pues tenemos aquí una pequeña comparativa que hice acerca de la Seven Kami. Para que se den una idea de cómo ha sido la vida de estas chicas. Y bueno, aquí tenemos que Maeda Atsuko es una actriz. Shinoda Mariko está casada con un gerente de un salón de belleza. Y también pues tienen un hijo. Tanto Maeda Atsuko como Shinoda Mariko ya tienen un bebé, ya tienen un hijo. Takahashi Minami se ha casado con un empleado de una empresa que es 15 años mayor que ella. Oshimayuko es actriz. Kojima es diseñadora de ropa. Eitano Tomomi es todavía una cantante. Las seis de estas miembros, o las seis que acabo de mencionar, todavía siguen actualizando sus redes sociales. Todavía tienen activo su club de fans que tenían desde AKB48. Cosa que Watanayu pues ya no. Ella es de las primeras Seven Kami que se va, que se retira. Y ahora solo van a ser las Six Kami. Las seis diosas. Triste, pero es la realidad. Y solamente queda decirle a Mayuyu que pues muchas gracias por todos estos años que nos brindó. Desgastó su salud por nosotros. Por dar lo mejor de ella. Y es momento de dejarla descansar. Que sea feliz y que encuentre paz en su vida. Al menos ese es el mensaje que yo como fan le puedo mandar a Watanayu Mayu. En fin amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios, aquí abajito, aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta jubilación? Si está bien que Watanayu se haya ido de este modo. O si querían que ella siguiera. En fin, cuéntenme todo esto aquí en los comentarios. Ya saben amigos que suelo transmitir todos los sábados a las 8 de la noche aquí en mi canal de YouTube. Los platicando con suscriptores. O también los jugando al Renai Sosenkyo para recordar esa época dorada de KB48. Y bueno pues los invito a que se unan para platicar y conversar en vivo con todos ustedes. También en Twitch suelo transmitir un poco juegos como Call of Duty, como LOL, Sanran Kaguran y algunas otras cositas que suelo jugar o mostrar por ejemplo conciertos también ahí. Pero bueno amigos, eso es todo. Si les gustó este video ya saben dejen sus likes. Si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas para ser más grande este canal. Y pues muchas gracias a todas las personas que me apoyan. Yo soy Erickun y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!